6.39 de la mañana, en CNN en español se lee, Europa se encuentra en una nueva fase de reapertura, pero está lejos de ser un regreso a la normalidad. Millones de personas en toda Europa volvieron a algo un poco similar a su antigua vida el lunes a medida que más países de todo el continente comenzaban a reabrir después de semanas o meses de bloqueos relacionados con coronavirus. Pero no todos están contentos con cómo se ve la nueva normalidad, eso entre comillas, así la llaman. Las empresas italianas se preguntan cómo sobrevivirán a medida que las restricciones se alivian, pero no se eliminan por completo. Los estudiantes regresan a las escuelas con distanciamiento social en Alemania, donde las peluquerías recientemente reabiertas se enfrentan a una gran demanda para corregir los errores de semanas de cortes de pelo en casa. Los belgas pueden usar nuevamente el transporte público, pero los tapabocas son obligatorios, mientras que las pequeñas tiendas se están reabriendo en Grecia y en Portugal. Esto me permite llegar hasta Italia. Si hablamos de COVID, el número de contagios en Italia ha sido de 211.938, el tercer país en el mundo, Estados Unidos, España, Italia en ese orden, y la cantidad de muertos es de 29.079, segundo país en el planeta después de los Estados Unidos. Italia, y es también titular, ha entrado en una fase de semi-libertad vigilada tras el confinamiento, y de eso queremos hablar con nuestro invitado. Es Daniel Díaz-Vizzi, es corresponsal internacional en Italia. Daniel, gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también para ti. Estamos acá en Roma en estos momentos, y bueno, como tú lo has dicho, viviendo una normalidad, entre comillas, en estos momentos. Leí ayer, Daniel, que se puede pasear, andar en bici, correr, que se puede ir con los niños al parque, salvo alguno que otro que pueda estar todavía cerrado, visitar familiares, hacer un velorio de unas 15 personas. ¿Qué viste en la calle? ¿Esta nueva semi-libertad, cómo la recibiste cuando se salió de la calle ayer? Mira, es un poco alarmante, si te soy sincero, porque si bien las personas, la mayoría usa tapabocas y guantes, hay un gran porcentaje que no lo hace. Igualmente las autoridades, la policía, está muy vigilante y ya se han aplicado multas. Estamos hablando de multas entre 400 y 3000 euros, depende del caso y de la gravedad. Pero sí, el día de ayer pude ir a un parque y ver cómo era impresionante la cantidad de personas que, claro, los primeros días yo creo que esto va a ser un poco llamativo, ver un número grande de personas en los parques, pero a medida que vaya avanzando la fase 2 seguramente bajará. Recordemos que el día de ayer también se registró la cifra más baja de fallecidos en medio de casi dos meses de crisis en Italia, que fue de 195 muertos. Tú hablabas del tema económico. El tema económico ha dado bastante de qué hablar acá porque inclusive el fin de semana veíamos al primer ministro José Peconte pidiendo disculpas por la falta en la prostitución de las ayudas económicas a los ciudadanos dependientes y autónomos, que el gobierno autorizó una ayuda de 600 euros para trabajadores dependientes y autónomos que hasta el día de hoy la mayoría no ha podido recibir. Estamos hablando de una plataforma que está colapsada en este momento y si bien también Italia, que es una de las mayores economías de Europa y del mundo, parte del G7, se prepara para una fase económica bastante dura. Los datos de hoy, sin embargo, se presentan esperanzadores. Veíamos como la bolsa de Milano abrió con dos puntos por encima y también el euro, la moneda única, hoy vale 1.09 dólares. Entonces, poco a poco se va activando esta normalidad, entre comillas, como tú decías, que es bastante grave. Si se quiere llevar a un plano de una ciudad como Roma, que es una ciudad que vive como básicamente del turismo. Esta mañana, cuando venía para el trabajo, veía como 10 personas estábamos en el autobús, todos un poco asustados con las mascarillas, locuantes. Pero claro, no son las cantidades de personas que íbamos antes en las calles, muy pocos negocios están abriendo y aquí en Italia está la tradición del café en las mañanas, el espresso, que es muy típico quedar con un amigo, con un colega para tomar un café y ya no puedes entrar a la cafetería, sino que hay como mesas entre la puerta para que las personas puedan ir a comprar el café. Y las cafeterías acá en Roma esta mañana, era impresionante la cantidad de personas que estaban buscando el café para iniciar la mañana. Bueno, es algo, una cultura muy italiana y que, bueno, que inclusive escuchaba algún señor de la tercera edad feliz porque, bueno, pues de dos meses por fin se puede tomar el café con sus amigos, claro, con un tapabocas, pero poco a poco se va encendiendo esa creatividad que yo creo que no vamos a volver a lo que vivimos antes. Inclusive IATA está estudiando protocolos para lo que son los viajes y el comportamiento de los viajeros en los aeropuertos, que claro, también tiene que ser aplicado a todas las aerolíneas, no puede ser aplicado aún así a unas noces. Estamos hablando que el mundo cambió, estamos hablando que el mundo cambió y que prácticamente tenemos que aprender de esta nueva situación. Ese temor en el autobús describe muy bien lo que ya identifican como el síndrome de la cabaña, que es después de tanto tiempo de encierro, pues el miedo a salir por tantas razones. Una de ellas, por supuesto, la salud. Ya que hablas de economía, Daniel, Daniel Díaz-Vizzi, es corresponsal internacional en Italia. Se habla de pobreza hoy en Italia, se habla de deuda, se habla de recesión luego de la cuarentena. En términos de desempleo, ¿qué se ha dicho? Porque ha marcado récords, por ejemplo, en España, lo ha hecho también en los Estados Unidos. ¿El caso de Italia? Sí, bien, el caso de Italia es un poco particular, como te digo. Todavía el gobierno está, veíamos a Giuseppe Conte, como te decía, pidiendo disculpas porque las ayudas no habían llegado. Si bien se tiene que retomar toda la economía, porque estamos hablando de casi 5 millones de ciudadanos que están registrados como trabajadores dependientes y autónomos. Entonces, es un número considerable, un número considerable que hay que atender, aparte de los trabajadores informales, en medio del turismo, quizás los días turísticos. Hay que revisar muchísimas cosas en Italia y no es fácil, no es fácil, porque estamos hablando de un país de más de 60 millones de habitantes. Estamos hablando de un país, te digo, de la cantidad de habitantes que hay en Roma, es impresionante y quizás, yo estoy hablando desde Roma en estos momentos, pero las ciudades o las regiones más afectadas son Lombardía-Béneto y Emilia-Romaña, que es el motor económico del país. Estamos hablando que en los casos del coronavirus, en un 90% se registraron en esta zona. Entonces, es notorio ver los efectos que va a traer a futuro. Ahorita no se siente porque la economía está prácticamente estancada, pero a futuro, cuando las empresas vayan abriendo poco a poco, se tendrá que ver cómo el motor económico del país se levanta. Las industrias de Lombardía es una situación muy alarmante. Y acá en Roma, específicamente, vemos cómo organizaciones como Caritas llevan a cabo un trabajo impresionante, porque, claro, es muy fácil decir, quédate en casa, es muy fácil decir, quédate en casa, pero cuando no tienes casa, ¿dónde te quedas? Entonces, allí es donde están organizaciones como Caritas Internacionales, que también en Venezuela veo que han hecho un trabajo impresionante, pero acá en Roma es notorio porque, esta fue la frase, ayudamos a que las personas que no tengan casa puedan vivir este periodo de cuarentena. Claro, serán, Daniel Díaz, de enorme expectativa. Es decir, abre el comercio, abre parcialmente el comercio, pero tendrá la gente con qué comprar, habrá capacidad de compra, porque una de las cosas que ha cambiado también es la forma de comprar, lo que se compra, y eso es una realidad para todo el planeta. Quiero volver un instante, porque mencionaba yo las cosas que sí se pueden hacer en Italia, pero no dije las que no se pueden hacer. Entre las cosas que todavía no hay, no hay colegio, no hay posibilidad de hacer, por ejemplo, un picnic, no hay días de playa o fines de semana de playa, cero museos, cero bibliotecas. ¿Están claras las autoridades sobre lo que sí y lo que no se puede hacer? Porque mencionabas tú que cuando fuiste al parque, encontrabas mucha gente sin tapabocas. ¿Qué hace la autoridad en ese caso? ¿Qué pasa si llega un policía? ¿Solicita a la gente que se coloque el tapabocas, que se retire y vaya a casa? ¿Les permiten estar así? ¿Está clara la división entre lo que sí y lo que no? Mira, el gobierno italiano ha sido muy, muy claro a la hora de aplicar medidas. Lo que tú hablas de los picnic es algo que se ha señalado. No puedes hacer una reunión, puedes hacer deporte, pero no un partido de fútbol. No puedes jugar calcio en estos momentos en Italia, porque el gobierno italiano ha catalogado este tipo de iniciativas las que se pueden ir y las que no. El tema de los museos, como tú hablas, yo estoy al lado del Vaticano en estos momentos y el Museo Vaticano tiene un mes y medio cerrado. Estamos hablando de uno de los museos más visitados del mundo, junto a otros museos acá en Roma. Sí, las autoridades italianas han especificado lo que se puede hacer y lo que no. Si bien el día de ayer también veía patrullas policiales dando vueltas y nada más a una persona le decían, mira, ponte la mascarilla, porque es verdad, si estás haciendo deporte es muy incómodo tener una mascarilla, pero es un momento también donde tenemos que tener un poco de responsabilidad a todas las personas, todos los ciudadanos. Y es un tiempo en el que es muy duro decir, tenemos que cambiar. Y quizás para una sola persona cambiar un punto de su vida sea particular, pero es que toda la población tiene que cambiar sus hábitos. Entonces, es complejo, es muy complejo este tipo de cosas. Pero sí, las multas se están aplicando. El día de ayer inclusive vi cómo a un ciudadano le aplicaron una multa de 400 euros. Y bueno, poco a poco vamos retomando la vida. Mencionabas el fútbol, sabemos de la importancia que tiene el fútbol para Italia y el fútbol italiano también para el mundo. Leía que ya a partir de este próximo fin de semana comienzan los entrenamientos individuales en el caso de España. Real Madrid y Barcelona los van a retomar el once. ¿Se ha dicho algo sobre el cacho? ¿Partidos a puerta cerrada? ¿Partidos televisados? ¿Inicio de entrenamientos? ¿Qué se dice el fútbol italiano? Mira, eso creó mucha polémica al inicio de la cuarentena porque se jugaron algunos partidos a puerta cerrada, cosa que no dio buenos resultados inclusive a los fanáticos. Igualmente se aglomeraron, surgieron ciertas polémicas con fuerzas del orden. Fue una situación muy inestable y hasta este momento yo creo que eso está totalmente paralizado. Estamos hablando que, como tú lo dices, es un punto muy importante en la cultura italiana, pero sí hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna medida para volver a ver los partidos de fútbol porque aquí es algo que está muy arraigado en la cultura. Daniel, para cerrar, Daniel Díaz-Vizzi nos acompaña, corresponsal internacional en Italia. Leía este titular ayer, vacuna desarrollada en Italia generó anticuerpos capaces de neutralizar COVID-19. Hay mayores detalles sobre esta vacuna. Están obviamente científicos de todo el planeta intentando hallar la salida al COVID-19. ¿Cómo no hacerlo en Italia cuando es uno de los países más afectados en el mundo? También leía que el ensayo en humanos se podría realizar a partir del verano. O sea que de todas, todas estamos hablando que probablemente la solución definitiva venga, si acaso para finales de este año o el que viene. ¿Pero hay detalles sobre esta vacuna? Mira, son varios los laboratorios que están trabajando en una vacuna en Italia. Estamos hablando de, yo tengo conocimiento de un laboratorio en Milano y otro laboratorio al centro del país. Y claro, como tú dices, son laboratorios privados que poco a poco se van sumando a otras grandes empresas creando alianzas. Digo, Italia tiene un sistema sanitario que en el fondo es muy bueno. Quizás un punto que fue muy llamativo para tomar medidas drásticas por el coronavirus es que acá el sistema sanitario está dividido por regiones. Es decir, yo me encuentro en este momento en Roma, que es la región Lazio, que su sistema sanitario es totalmente distinto al de Lombardía. Entonces, poner en sintonía todos los sistemas sanitarios fue de verdad un trabajo muy difícil que Josepe Conte lo supo hacer de una forma brillante en un país que hace unos meses, bueno, casi un año, tuvo una crisis política muy fuerte. Pero estamos hablando de que en estos momentos el sistema sanitario italiano se está comportando a la altura y está sumando avances impresionantes. Veíamos inclusive cómo se levantaron campamentos para atender a enfermos en la Feria de Milano, que sigue abierto hasta el día de hoy, cosa que en Madrid creo que ya un campamento también que estaba habilitado para enfermos de coronavirus cerró en días recientes y se celebró por todo lo alto. Queremos también que en Italia pronto se cierre ese campamento porque bajan muchísimo los casos de coronavirus en regiones como Lombardía. Entonces, estamos hablando de momentos donde, como tú lo dices, muchos laboratorios están trabajando, pero no hay una respuesta hasta que no se generen las pruebas necesarias. Y como tú dices, será hasta después del verano que acá en Europa es quizás la época más esperada de todo el año que este año, bueno, no se sabe, una de las bromas que escuchaba en el transporte público era, bueno, nos tocará ir a la playa con traje de baño y mascarilla. Bueno, hasta este momento las autoridades no han dicho nada que pasará en el verano. Vaya que bronceado. Daniel, gracias por acompañarnos. Daniel Díaz-Bizzi, es corresponsal internacional en Italia, ha tenido la gentileza de acompañarnos para el inicio de este recorrido por los titulares destacados en el mundo. Y como hablamos de Italia, hablamos de Alemania. La Deutsche Welle titula... ¡Gracias! ¡Gracias!